...la leyenda de la región del sur de Polonia, un lugar donde se encuentra el castillo que realizaron los chicos de la Asparta. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, porque estos personajes son imaginarios. Hace mucho, mucho tiempo vivía en el castillo de Grafici, un rey muy apuesto llamado Darigomsky. ...la rey muy apuesto, pero era un patrimonio muy feliz. Pasadas sus días, recorriendo los niños, caminando en el castillo, pero en su vida faltaba algo. Algo, si nos volviera en risa. Algo murió, cuando la nena es Alba, dijo al Rey que iba a ser papá. ¡No! 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 El día que nació tu hija, a quien llamaron Federica, que al verla corrió a presentársela al rey. Y al verla, corrió el favorio. Federica. ¡No! 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 Federica era tan cera que hasta su padre se asustó al verla. ¡No! Lobia de Federica transcuría como entre cualquier princesa, paseada por los jardines con su madre... ¡No! 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 ¡Qué feo! ¡Feo! 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 Feo! ¡Te estrangularé! Salió usted... ¿Invitando a alguna niña del pueblo a jugar al castillo? ¿Invitando a alguna niña del pueblo a jugar al castillo? ¡Qué mal! ¡Gira el carrito! Pedernita creció y había que conseguirle un novio Hay una tendencia para continuar con el reinado Así que, llevó al castillo un joven apuesto, adinerado Esberto, caballero y con las intenciones de conocer a Pedernita ¡Gira el señor! ¡Qué tío! ¡Dale, dio plata! ¡Dale, dio plata! ¡Gira el arco! Todo el mundo, al ver a Federica, se asustaba. Encontramos el novio. No sabían qué hacer, ni a misa podía ir. Entonces el rey mató a construir un túnel desde las habitaciones de la torre hasta donde estaba la capilla. Y así transcurrieron los días de la pobre Federica, triste, aburrida y sola. Un día yendo a misa, dicen que se encontró con un cubo. Y al ver al cubo muerto, no aguantó más el dolor. Cuando sale corriendo, se tropezó con un tronco y bueno, murió lamentablemente la princesa Federica. Dice la leyenda que el cuerpo de la princesa fue sepultado en el culo. Y también se dice que quienes pernotan el castillo en las noches, se escuchan cruzando y la ven paseando. ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!